Hola, profe, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Les presento a todos nuestros asistentes, ella es la directora del Programa de Economía y Negocios Internacionales, la profesora Paola Palacios, quien nos va a estar acompañando en este corto espacio que tenemos para ustedes, pero muy sustancial. Entonces, profe, bienvenida, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecerles que se hayan unido a este webinar porque realmente ustedes están en un momento crucial de sus vidas, están tomando una decisión que es muy importante y por lo tanto lo que están haciendo está muy bien y los felicito por eso. Creo que es muy importante lo mejor que uno puede hacer y esto se los digo un poco pensando como economista, lo mejor que uno puede hacer cuando tiene que tomar una decisión es informarse bien. Entre mayor sea la cantidad de información que uno tenga, con toda seguridad mejor va a ser la elección que uno va a hacer. Bueno, hay básicamente tres puntos de los que quiero hablarles. Yo sé que probablemente ustedes ya han visitado nuestra página web y conocen varias cosas, pero quisiera resaltar tres puntos porque desafortunadamente el tiempo que tenemos es corto, pero por eso creo que son tres temas fundamentales. El primero tiene que ver con la carrera. ¿Qué tiene de especial esta carrera y por qué creemos que vale la pena que ustedes se inclinen por esta carrera? Entonces, esta carrera es un programa único en el mercado colombiano porque es una combinación muy buena, es un muy buen balance entre la formación sólida y rigurosa de un economista con los conocimientos y las habilidades de un negociador internacional. Y realmente esto es algo que ningún otro programa en el país realmente les ofrece. Nosotros les estamos garantizando que van a tener prácticamente dos títulos con un solo programa. ¿Por qué es importante y por qué es interesante esta combinación? La primera razón es que la visión de los economistas y la forma de entender el mundo de los economistas es muy especial y al mismo tiempo es muy útil. Entonces, miren que los economistas son personas que entienden muy bien cómo funcionan los mercados pero que al mismo tiempo tienen una formación que les permite entender o manejar datos sin ningún problema y eso es muy importante, esas son habilidades muy importantes. Pero luego está la parte del negociador internacional y como nos han mostrado los acontecimientos más recientes, la globalación es una realidad y de eso ya no nos cabe duda. O sea, los acontecimientos de estas últimas semanas nos han dejado muy clara la importancia de tener las dinámicas del comercio internacional y de las relaciones entre países. Entonces, digamos que esta es una combinación muy buena, es un muy buen balance entre alguien que tiene toda la formación teórica y sólida y la estructura analítica de un economista y alguien que es capaz de entender el mundo, cómo funciona ahora y estas relaciones tan fuertes que existen cada vez más profundas entre los países. El segundo punto que creo que es importante tocar es el de los campos de acción. Entonces, quiero contarles un poquito qué hacen nuestros egresados, cuáles son las posibilidades que ustedes podrían considerar al final de su carrera. Entonces, el primero es el sector privado, obviamente, y aquí, obviamente, las áreas en las que generalmente terminan trabajando nuestros egresados son negocios internacionales y comercio exterior. Sin embargo, tenemos una fracción que no es pequeña de egresados nuestros que están trabajando en las áreas de finanzas y de mercadeo. En un segundo grupo, tenemos a los estudiantes que se van por el lado de ser emprendedores y que eligen ser emprendedores, deciden montar su propio negocio y tenemos, de hecho, emprendedores súper exitosos. Y ahí tenemos personas que se han dedicado tanto al sector real como a la consultoría o a ofrecer otro tipo de servicios y de asesorías para las organizaciones. Otro grupo más pequeño de nuestros estudiantes está en organizaciones no gubernamentales y en organismos multilaterales como el BID, por ejemplo. Otra proporción pequeña está en el sector público. De pronto, algunos entran a la carrera de economía y negocios internacionales y en el medio se dan cuenta que toda su vocación está por el lado de la economía. Entonces, eso se inclina más por el sector público. Van al Banco de la República, al ICPES, al Departamento Nacional de Planeación. Y tenemos otra fracción pequeña, pero importante, de estudiantes que se dedican a la academia. Entonces, esas son las posibilidades. Probablemente, entre el sector privado, el público y los emprendedores, está la gran mayoría de nuestros egresados. El tercer punto es, ¿por qué ICESI? O sea, ¿qué tiene de especial? Seguramente ustedes estarán viendo varios programas en diferentes universidades. Y yo aquí simplemente quiero hablarles también de un par de temas, de asuntos que yo creo que son muy importantes. Entonces, el primero es, ICESI ofrece educación de excelente calidad. Y eso no lo decimos nosotros. Lo decimos nosotros, como lo dicen probablemente muchas otras universidades. Pero eso está respaldado por las acreditaciones que tenemos. Las acreditaciones que tenemos son tanto a nivel nacional. A nivel nacional, ICESI está acreditada como una institución de alta calidad, una institución educativa de alta calidad. Pero también el Programa de Economía y Negocios Internacionales tiene la acreditación de alta calidad. Y además de esas, que digamos que tampoco es algo tan especial a nivel nacional, tenemos un sello distintivo que es la acreditación internacional de la AACSB. La AACSB es una asociación que certifica a las mejores escuelas y facultades de negocios de todo el mundo. Es bien difícil pasar por ese proceso. Nosotros lo sabemos, recibimos la acreditación, nos reacreditamos, sabemos que es un proceso doloroso, creemos que vale la pena, porque lo que nos hizo lograr ese proceso, lo que nos hizo pensar es cómo ser mejores. Y realmente valió la pena. Esta acreditación de la AACSB en Colombia, por ejemplo, solo la tiene la Universidad de los Andes, la Facultad de Administración y nosotros. Entonces realmente este es un sello distintivo, es un tercero que está garantizando que no solo nosotros decimos que somos buenos, sino que realmente hay una entidad que lo respalda, que le pone ese sello de calidad. Por otro lado, otro punto que yo creo que nos diferencia es cómo es la experiencia durante el programa. Entonces aquí yo creo que no solo nos preocupamos por desarrollar toda la parte académica y cognitiva de los estudiantes, sino que ICESI también hace un esfuerzo por desarrollar las habilidades blandas que son tan importantes y tan valoradas en este momento en el mercado. Aquí estamos hablando de habilidades como liderazgo, autonomía, creatividad, innovación. Todos esos son habilidades que probablemente en otras universidades no se preocupen tanto por desarrollar o por incentivar en los estudiantes. La segunda razón que va a hacer que su experiencia en ICESI sea realmente diferente a la que ustedes tendrían en otras universidades tiene que ver con toda la parte de bienestar universitario, con esas actividades adicionales a lo meramente académico que ustedes van a tener. Y ahí tenemos un rango increíblemente grande de todo tipo de actividades. Tenemos actividades de deporte, montones de deportes, fútbol, tenis, básquetbol, natación. Tenemos actividades culturales, tenemos cocina, talla en madera, un montón de cosas para que esa experiencia sea integral. Realmente nosotros estamos formando profesionales que no solo tienen que saber, no solo necesitan un saber, tienen que saber hacer cosas, sino que además tienen que poder desarrollarse como personas y como profesionales en un entorno súper competitivo además. La tercera razón que yo creo que hace que la experiencia en ICESI sea diferente tiene que ver con las experiencias internacionales. Y aquí nosotros estamos convencidos del valor que tienen esas experiencias para los estudiantes y de cómo conocer otro país, entender que las culturas son diferentes, que no todos somos iguales, no solo los hace más tolerantes, no solo les abre la mente, sino que les da una diferenciación al momento de salir a ejercer como profesionales y como economistas y negociadores internacionales. Entonces, ICESI está muy preocupada por incentivar y apoyar a los estudiantes para que tengan esas experiencias internacionales que varían de acuerdo con las posibilidades y con los intereses de los estudiantes. Tenemos desde misiones, que son viajes que tienen un propósito académico muy específico, viajes relativamente cortos, de una semana o de 10 días. Tenemos intercambios de un semestre, pero también tenemos la posibilidad de la doble titulación con dos universidades en Francia. De hecho, una de nuestras estudiantes en este momento está haciendo el programa de doble titulación. Ella nos va a contar un poco más al respecto. La tercera razón acerca de por qué ICESI es diferente, y con esto ya termino. Es indudable que ICESI tiene unos resultados en el mercado laboral que realmente nos hacen distintas al resto de universidades. Y esos resultados están dados o se pueden medir en dos variables específicas. Una es la empleabilidad, que es de más del 95% para los egresados del programa. Eso quiere decir que un año después, el 95% de nuestros egresados está enrumbado. Quiere decir, tiene su rumbo definido, o sea, o ha decidido ser emprendedor y está trabajando en su negocio, o ha decidido vincularse como empleada a una empresa y está también. Han decidido su camino. Por otro lado, también nos diferencian los salarios promedios de nuestros egresados, que si nos comparamos con las otras universidades de la región, claramente son los más altos. Entonces, miren que finalmente nada es caro o barato en términos absolutos. Finalmente lo que, y esto es pensar como un economista realmente, lo que a uno le debería interesar es qué tanto estoy consiguiendo por el precio que estoy pagando, ¿no? Es un análisis un poco costo-beneficio. Entonces, cuando uno mira la inversión que ustedes tienen que hacer, pero mira los frutos, pues se da cuenta que claramente esa inversión da unos rendimientos que son muy buenos y muy altos. La tercera razón por la que creo que, digamos que en términos de qué pasa después de que yo me gradúe y sé si es diferente, es porque nosotros facilitamos la transición a las maestrías y tenemos tres maestrías en nuestra facultad, que son las maestrías en economía, en finanzas y en ciencias administrativas. Y esa transición, digamos que es casi que, muy sencilla, es casi que inmediata una vez ustedes terminan su programa de pregrado. Este es un camino que les interesa a algunos estudiantes, no a todos, pero es interesante también saber que con un par de semestres más, de pronto dos o tres semestres más, ustedes pueden terminar también con su título de maestría. Gracias. Súper, súper, profe, me encanta todo lo que has dicho. Ella es la directora, Paola Palacios, para los que van llegando por ahí de nuestro programa de Economía y Negocios Internacionales. Pero bueno, chicos, aquí, chicos y chicas, aquí también tenemos un estudiante y un egresado de nuestra carrera de Economía y Negocios Internacionales. Entonces, a mí me gustaría quién más que Luisa, que es estudiante en estos momentos y aparte que tiene un gran conocimiento porque está haciendo su doble titulación internacional, que nos cuente realmente cómo ha sido su experiencia, Luisa, cómo ha sido tu experiencia en Icesi, en qué te hemos ayudado y cómo te ha ido con tu experiencia internacional, Luisa. Claro que sí, Andrés. Bueno, primero, buenas tardes para todos por acá de noche, porque sí, como lo dijo Paola, la directora y Andrés, efectivamente estoy realizando la doble titulación, una gran oportunidad que nos brinda Icesi. Estoy en Francia, actualmente, muy feliz, muy contenta, dichosa y quiero rescatar dos cosas importantes de toda esta experiencia que he vivido como estudiante de Icesi, Icesista, aquí en el exterior. Y, bueno, el primero es que me voy, ya estoy terminando, afortunadamente terminé la tesis ayer y me voy completamente enamorada, dichosa y orgullosísima de mi universidad. Y se los digo que lo siento completamente porque Icesi me ha brindado unas bases en académicas inigualables, como le dice nuestra directora Paola, es increíble, no hay comparación con otras universidades en Colombia y Icesi está a la altura y mejor que otras universidades del exterior porque lo he vivido, porque he compartido con personas de México, Italia, Alemania, de todas las partes del mundo, de China, y me doy cuenta que estoy igual o mejor preparada que con las personas que comparto y me siento súper orgullosa, súper orgullosa y digo, wow, gracias, es increíble, es increíble lo que siento ahorita que estoy terminando. Y lo segundo es que Icesi nos brinda una formación profesional integral y no solo me baso en lo académico, como lo mencioné antes, sino que Icesi nos da la oportunidad de desarrollar otras partes de nosotros, nuestras pasiones, nuestros gustos, con toda la libertad. O sea, hay actividades deportivas, las que quieran, hay actividades como cocina, canto, guitarra, piano, y podemos asistir a ellas sin necesidad de ser excelentes o los mejores en esas actividades. Es simplemente si nos gusta y queremos, Icesi nos da la oportunidad de asistir a este tipo de actividades. Y lo resalto mucho porque como estudiante de intercambio me estrellé cuando llegué acá y me di cuenta que ese apoyo de bienestar que nos da la universidad Icesi, acá no lo encontré. Fue para mí muy difícil como no encontrar eso en estas universidades que uno las pone tan alto y que cuando las vives te das cuenta y haces comparaciones y dices, wow, o sea, mi universidad brinda muchísimas cosas que antes no apreciaba y que ahora me voy valorando demasiado y las resalto y las resaltaré siempre. Y es eso, que hay una gran oportunidad para desarrollarse como un profesional integral, tanto académicamente, con conocimientos, con un alto nivel que nos da competitividad en el mercado laboral, como también desarrollar nuestros hobbies, nuestras pasiones. Y eso es muy importante y eso hay que resaltarlo en nuestra universidad. Y bueno, para finalizar, saliéndonos un poco de la parte de mi experiencia internacional que me ha hecho muy feliz y que lo agradezco por esta oportunidad que Icesi nos brinda a nosotros los estudiantes de Economía y Negocios Internacionales de hacer la doble titulación. Quiere decir que al finalizar nuestra carrera vamos a obtener dos títulos como Economista y Negociador Internacional y aparte de eso como negociador, administrador de negocios en el exterior, como es mi caso. Entonces, bueno, perdón Andrés, para terminar ya mi último punto, es el apoyo constante que nos brinda a los otros Icesi durante todo nuestro estudio en la universidad. ¿Qué digo con apoyo? Tenemos centros que ayudan al estudiante a superar sus dificultades, está el centro de matemáticas, está el centro Leo, está el centro de inglés, que son centros que están para nosotros todo el tiempo para que nos ayuden a superar dificultades en matemáticas, en escritura, con el inglés. Entonces, para mí esto es, yo he sido parte de, fui parte del centro de matemáticas y es una experiencia muy bonita porque no solo la universidad da la oportunidad de que el estudiante vaya y supere esas dificultades que tiene con las matemáticas, sino que la persona que te está ayudando también es un estudiante que pasó por la misma situación y que desde su experiencia comparte tu conocimiento. Entonces, para mí este apoyo que la universidad brinda a los estudiantes durante toda su carrera es vital y también lo aprecio mucho porque he sido parte de ella y me parece muy bonita. Entonces, nada chicos, los invito a que tomen una excelente decisión, que se animen y nada, que entren a este hermoso programa que yo me voy enamorada y a esta universidad que la amo con todo el corazón, más aún después de esta experiencia internacional. Bueno, Luisa, muchas gracias por tu testimonio que es muy valioso para todos los chicos que en estos momentos inician su etapa de querer ingresar a la universidad. Les recuerdo a todos, chicos, que tenemos un chat habilitado para que ustedes puedan enviarnos sus preguntas. También está una persona de nuestro equipo encargada de responder estas preguntas y algunas las vamos a responder aquí en el en vivo para que por favor todos estén ahí pendientes escribiendo sus preguntas en el chat. También nos acompaña en estos momentos Juan Sebastián. Juanse es egresado de nuestra carrera de Economía y Negocios Internacionales, o sea que él tiene una experiencia ya en el mundo laboral como egresado en esta carrera y me gustaría que Juanse nos hablara un poco de cuáles han sido todas las ventajas de haber sido estudiante de nuestra universidad y ahora egresado. Hola Andrés, muchísimas gracias. Sí, hola a todos primero. Hola Luisa, hola Paola, ¿cómo están? Hola a todos los participantes. La verdad, quiero agradecerles por estar presentes, pero también quería invitarlos a que si en el momento ustedes deciden estudiar esta carrera, decirles que han tomado una muy buena decisión. Yo como estudiante de la Universidad de Icesi y egresado me he dado cuenta de que los frutos, como decía Paola, son demasiados. La inversión vale la pena y los frutos son mucho mayores que los sacrificios que uno hace alrededor de la carrera. Yo quisiera empezar contando mi experiencia como, bueno, primero yo soy egresado de la carrera, me gradué ahorita en febrero de 2020, soy de la última promoción y quería empezar contando cómo fue mi transición desde mi parte académica al mundo laboral. Nosotros hacemos una práctica profesional al finalizar la carrera el último semestre. Yo hice mi práctica profesional en la empresa en la que estoy trabajando ahorita, que es Tecnoquímicas. La transición fue muy buena. Nosotros tenemos un acompañamiento desde octavo o séptimo semestre en que la universidad nos apoya a nosotros para hacer esa transición al mundo laboral. Nos dice, nos capacita para entrevistas, nos capacita para cómo demostrar nuestras habilidades, cómo hablar con nuestros posibles empleadores y nos dan distintas herramientas para nosotros afrontar el mundo laboral mucho mejor de lo que lo haríamos sin acompañamiento. Y pues no solamente eso. ICSI es una universidad que tiene un network de empresas gigante. Tiene demasiadas empresas, alianzas con demasiadas empresas, demasiadas instituciones en el mundo, pues en el sector privado, en el sector público, incluso en ONGs, en situaciones sin ánimo de lucro. Y eso permite que tengamos no solamente un abanico muy grande para nosotros entrar al mundo laboral, y desempeñarnos en nuestra vida profesional, sino que también nos facilita porque las empresas ya saben a qué profesionales quieren y saben que con ICSI pueden contar de buenos profesionales, buenos estudiantes que tienen las habilidades para resolver los problemas que ellos se enfrentan en el mundo laboral actualmente. Entonces creo que es muy importante. Una vez yo hice mi práctica profesional, la cual me fue muy bien, yo hice mi práctica profesional en el... en el área de ventas internacionales. Eso, pues obviamente, creo que no es necesario decirlo, mi énfasis en negocios internacionales me permitió a mí trabajar y desempeñarme mejor en esta área, porque pues la tecnoquímica se ha ampliado al mercado centroamericano, y a pesar de que, digamos, no hay tantas barreras como en el idioma, en la cultura, sí existen cosas muy particulares que pueden hacer, o sea, la forma en la que nosotros hablamos no es la misma, los términos que utilizamos no es el mismo, los términos de negocio no es el mismo. Entonces hablar con esas personas se hizo mucho más fácil con el background y toda la información y toda la educación que teníamos desde la parte de negocios internacionales y de tener una perspectiva global. Entonces es cierto que, y Ceci y la carrera de economía y negocios me permitió cimentar muy bien esa perspectiva global, tenerla mucho, o sea, tener muy interiorizado este nuevo fenómeno de la globalización, de la información, que es la capacidad de ceder información de forma tan rápida, de llegar a otras personas en otras partes del mundo de forma tan rápida, y pues obviamente de cómo tratar con ello. Yo creo que eso es muy importante. Lo otro es que los profesionales que han salido de Ceci en Tecnóquímica son demasiados. Digamos que yo diría que más del 50% de las empresas caleñas contratan, o tienen como en su target los profesionales de Ceci, porque los consideran profesionales íntegros, como ya lo decía Paola, como lo decía Luisa, profesionales que tienen capacidades enormes para resolver problemas, y creo que una de las razones por la que nosotros somos tan apetecidos es nuestra capacidad para ser independientes y para ser autónomos. La EICC te ofrece herramientas que te permiten resolver problemas por ti mismo, o sea, no tener que requerir siempre una persona o una guía para resolver problemas, para sacar soluciones, y creo que eso es muy importante porque cuando uno trabaja con personas que están muy ocupadas, con gerentes, con vicepresidentes, pues son personas que no siempre van a estar ahí para resolverte los problemas, para darte guías, sino que te acompañan en los espacios en los que son más problemáticos, sin embargo tú tienes que ofrecer soluciones como el profesional que eres. Entonces creo que la capacidad para esa autonomía y para aprender por uno mismo, ser autodidacta, creo que es importante, sobre todo porque hay muchas habilidades que uno no aprende, no que requiere la sociedad ahora, que uno no aprende gracias a un maestro, sino que es aprender, pues ya enfrentándose al mundo laboral. Entonces, EICC te cimenta en las principales habilidades que tienes que tener para resolver todo el día a día del mercado laboral, lo que se refiere a resolver problemas, a aprender por uno solo, a sacar información, a ser recursivo, y todo lo demás, uno, y todas esas habilidades son lo que, pues, de alguna manera te ayudan a seguir escalando en el mundo laboral, en el mundo profesional, y pues por supuesto creo que eso tiene un peso muy importante para nosotros que nos agrega valor sobre los demás profesionales de las otras universidades. Entonces creo que ahí, sobre todo nuestra capacidad para desarrollar, bueno, la capacidad para desarrollar las habilidades duras y blandas al mismo tiempo de los profesionales, que son las que se requieren del mercado laboral, la obra que es tan cambiante y que, pues, se enfrentan a un mundo globalizado, más tecnológico, con problemas que no pensaríamos que podríamos tener y que, pues, pueden parecer muy mínimos, pero que en algún sentido requieren mentes frescas, mentes innovadoras. Creo que ahí es donde EICC se caracteriza y donde, pues, digamos, tiene un punto fuerte sobre todas las universidades. No me escuchan, perdón. Súper, Súper, Juan Sebastián. Muchas gracias por tu aporte. A todos creo que es muy importante y escuchar a Juanse, saber que nosotros como economistas y negociadores internacionales vamos a tener ese respaldo una vez seamos egresados de nuestra carrera. Por aquí me han llegado varias preguntas que las vamos de pronto a ir respondiendo en vivo y nos dice, esta pregunta va de pronto un poco caminada para la profe Paola Palacios y nos dice aquí, bueno, una chica, un chico, tal vez, porque es espectadora anónimo, ¿el tema internacional es obligatorio y qué apoyos hay para este tema? Nos preguntan, profe. Ok, pues, más que obligatorio, yo diría que es algo que tratamos de promover y que estamos pensando en diferentes tipos de actividades para que ojalá todos nuestros estudiantes se puedan exponer a esa experiencia internacional. Entonces, pues, dentro de ese grupo de experiencias internacionales están, además de las que implican físicamente salir del país, pues, también permanentemente tenemos una serie de actividades que exponen a nuestros estudiantes a esa experiencia internacional. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Semana Internacional, tenemos una serie de conferencias o de actividades o de congresos en los que vienen estudiantes, vienen profesores invitados, también tenemos estudiantes de intercambio, tenemos no pocos estudiantes de intercambio que vienen de Europa, de Estados Unidos, de otros países. Entonces, todas esas son formas de tener la experiencia internacional. Ahora, el viaje como tal, el intercambio o la misión o la doble titulación no son estrictamente obligatorios. Sin embargo, ¿cuál es la forma que ICESI tiene de apoyar a los estudiantes? ICESI tiene unos apoyos financieros, dependiendo del rendimiento académico, dependiendo de si el estudiante es becado o no. Digamos que basados en mérito y en necesidad, ICESI apoya esa experiencia internacional de manera financiera, con plata, pero también con flexibilidad. Entonces, pues, de esto probablemente Luisa lo habrá vivido. Tenemos flexibilidad para que si algunas materias, para homologarles el mayor número de materias, para que puedan ver materias en los veranos o hacer las combinaciones o los arreglos que sean necesarios. Entonces, sí, lo apoyamos. No es obligatorio, pero lo incentivamos y lo apoyamos tanto en la parte académica como en la parte financiera. Bueno, profe, por aquí tenemos otras preguntitas también. Esta pregunta va para Luisa. Luisa, nos hacen una pregunta para ti y nos dicen, ¿la doble titulación en qué idioma uno ve las clases en Francia? Bueno, en inglés, en inglés es netamente inglés. Tenemos clases de francés, sí, paralelo, pero las clases son en inglés. Por eso hay una mezcla cultural, porque uno ve con gente de todo el mundo, Asia, Latinoamérica, Europa, pero sí, son en inglés. Y para irte necesitas no tener un TOEFL, no, pero sí haber pasado, creo que son los ocho niveles de inglés en la universidad, en la universidad, sí, ocho o siete niveles de inglés, para que puedas ver las clases allá y hacer la doble titulación. Vale, Luisa, muchas gracias. Aquí tenemos otra preguntita, profe, para ti y nos dice, ¿cuál es la diferencia más notable entre economía y negocios internacionales y la carrera de mercadeo internacional y publicidad? Bueno, eso es una diferencia grande, es una diferencia grandísima, porque miren que mientras que en la carrera de economía y negocios internacionales ustedes van a recibir la formación, toda la formación, en términos de análisis económico y todas las herramientas, además, que están a disposición de los economistas, la carrera de mercado es más específica, entonces ahí ustedes se van a concentrar en una área, en una de las áreas organizacionales, digamos, dentro de todas las organizaciones hay una parte que se encarga de mercadeo, entonces ahí es bastante más específico. Obviamente, los economistas y negociadores internacionales, nuestros estudiantes, tienen algunas clases de mercadeo, tienen unos conocimientos básicos de mercadeo, pero no es su área de especialización, claramente. Entonces, digamos que, pues en un caso, uno está teniendo una formación mucho más amplia como economista y negociador internacional y los campos de acción son muchos más, porque miren que finalmente, como yo les he mencionado antes, alguien puede ser que en la mitad de la carrera se dé cuenta que lo suyo es la economía, o que lo suyo son las finanzas, o que lo suyo es, no sé, la organización industrial, eso puede pasar. Entonces, digamos que el campo, la diferencia grande, yo diría que es el campo de acción de un economista y negociador internacional es mucho más amplio, mientras que es de una persona que estudia mercadeo, es mucho más específico. Obviamente, tiene mayor profundidad y mayor grado de especialización, pero ese campo de acción es más pequeño, es más específico, más reducido. Perfecto, profe. Por aquí nos siguen llegando preguntitas de todos los chicos. Por aquí tenemos una que nos dice, profe, lo siguiente, para que nos ayudes a responderle. ¿Hay algún plan para doble titulación en países como Rusia o únicamente en Francia? El plan para, digamos que los convenios de doble titulación que tenemos en este momento son dos, y están ambos en Francia, son con las universidades de Montpellier y Clermont-Ferrand. Tenemos convenios solo con esas dos universidades. Ahora, lo que uno podría explorar, y de hecho los estudiantes lo han hecho, es ver la posibilidad de firmar ese convenio de doble titulación o pues negociar ya con la universidad directamente, con la universidad en el exterior. Ahora, eso es más complejo, digamos que lo que tenemos hasta ahora es lo que tenemos garantizado e inmediato. Pero con toda seguridad, pues, digamos, la posibilidad de tener una experiencia internacional en Rusia existiría, pero la doble titulación, eso llevaría mucho más trabajo, digamos, de parte de ICESI, de parte del estudiante. Exacto. Recordemos, chicos, que la doble titulación quiere decir que ustedes salen con el título de la universidad ICESI, pero también se traen un título de la universidad donde están cursando. No quiere decir que no vayas a tener la posibilidad de viajar a Rusia o, no sé, por allá a Estados Unidos, todos estos países como Alemania. Van a poder hacerlo en sus intercambios, que a partir del tercer semestre de esta carrera tiene intercambios en más de 970 convenios internacionales en más de 80 países diferentes. Entonces, la idea es que sus intercambios van a estar ahí, pero entonces la doble titulación únicamente en estos dos países, ¿vale? Por aquí nos siguen llegando preguntas, profe. ¿Es obligatorio durante el intercambio ver las clases en inglés? ¿No es posible verlas en francés todas? O de pronto Luisa nos puede ayudar también ahí en esa parte que está haciendo su intercambio. Yo, pues antes de que Luisa nos dé su visión, su visión, eso depende de lo que los estudiantes elijan. Es decir, si un estudiante se siente cómodo con el francés, de hecho hay estudiantes que van a universidades en las que las clases son exclusivamente en francés, no tienen la opción de verlas en inglés. Entonces, eso depende de lo que el estudiante quiera y de la universidad y el país que elija. Entonces, mejor dicho, es una opción completamente viable. Sí, yo pues no he indagado en el tema. Creo que sí es viable, pero pues hasta ahora a mí nunca me llegó un correo de la Universidad de Montpellier Business School diciéndome tienes esta opción y tienes esta opción. No sé si fue porque uno al principio pone como no, inglés o algo de ese tipo, pero creo que sí es viable porque de hecho uno ve con franceses que tienen, o sea, las clases que yo veo están en francés, pero hay franceses que las quieren ver en inglés para como ser más internacional y pues poner en práctica su francés. Entonces, sí hay esa posibilidad, o sea, yo creería que sí existe. No tengo conocimiento cómo sea el procedimiento, pero sí existe porque las mismas clases que yo veo están en francés para los franceses que no saben nada de inglés y hay franceses que se pasan a las clases del inglés donde estaban prácticamente todos los estudiantes internacionales, pero creería que sí hay la posibilidad. Entiendo. Profe, aquí creo que ya vamos cerrando con unas últimas preguntitas. Chicos, recuerden que más adelante vamos a tener espacios un poco más largos con ustedes en donde vamos a poder seguir hablando de nuestra carrera de Economía y Negocios Internacionales. Este no es el único espacio que vamos a tener, vamos a seguir más adelante con ustedes. Por aquí nos preguntan, profe, Paola, ¿cuál es el perfil de un economista y negociador internacional de ICESI? Bueno, como les mencionaba al comienzo de mi intervención, pero realmente yo creo que la diferencia está en que no solo el economista y negociador internacional de ICESI tiene unos conocimientos y una formación académica muy sólida y muy bueno, sino que además logramos desarrollar en nuestros estudiantes todas esas otras habilidades blandas de las que les hablaba que son tan importantes. Esta es la universidad en los últimos años ha hecho un esfuerzo grande por entender cuál es la mejor forma de desarrollar en los estudiantes las habilidades de liderazgo, de creatividad, de innovación. De hecho, tenemos espacios, tenemos el Lean Lab que está pensado exclusivamente para esas clases de innovación en las que lo que se busca es precisamente desarrollar en nuestros estudiantes esa habilidad. Y por otro lado, pues también es un estudiante que tiene la mente abierta, que habla o que entiende por lo menos o que tiene un nivel bastante bueno de un idioma y muchos de nuestros egresados de más de un idioma, ¿no? Entonces, esta es otra ventaja que ofrece ICESI. Si ustedes llegan con un nivel de inglés lo suficientemente bueno, pues entonces esos requisitos de idioma extranjero se los pueden dedicar a un idioma diferente a inglés. Entonces, digamos que yo diría que son los conocimientos, las habilidades blandas y esa mente abierta y esa capacidad de, como decía Sebastián, tener el mundo en su cabeza y entender el fenómeno de la globalización. Perfecto. Entiendo. Ya para terminar, muy corto resumido, Juanse, para que nos ayudes allí, ¿en qué puede trabajar un economista y un negociador internacional? Por ejemplo, ¿cuál es tu cargo? Muy resumidamente, Juanse, que nos quedan dos minuticos. En este caso, yo trabajo como profesional de formación, entonces yo me dedico a llevar a cabo proyectos, yo desarrollo proyectos, entonces digamos que uno puede establecerse como un gestor de proyectos. También tengo amigos que trabajan en la Cámara de Comercio, que trabajan en espacios de análisis económico, innovación, como consultoría para empresas, desarrollo y emprendimiento. Entonces siento que, bueno, y tengo amigos que también están en la alcaldía, trabajando para la Secretaría de Hacienda, que están trabajando para la Secretaría de Salud. O sea, todo lo que sea que tenga que ver con gestión pública, gestión de recursos, o lo que tenga que ver con la capacidad para gestionar proyectos, o para hacer o para hacer análisis económico, yo creo que un economista puede dedicarse perfectamente a ello. Vale, gracias. Bueno chicos, hemos llegado al final de nuestro webinar de economía y negocios internacionales, ya nos vamos, nos despedimos, no sin antes darle las gracias a la directora Paola por acompañarnos, a Luisa por también contarnos sobre su experiencia internacional en Francia, que descanses, ya te vas a dormir, y a Juanse, nuestro egresado, muchas gracias también por tu testimonio que es tan importante, recuerden chicos que en estos momentos en los que nos encontramos con tanta incertidumbre me parece súper chévere que ustedes estén súper atentos a seguir con su mundo profesional, el mundo no va a parar, o sea que es muy chévere que ustedes estén ahí y sigamos, sigamos con este tema de nuestro futuro profesional, desde ya nos encontramos en inscripciones, o sea que ya pueden estar inscribiéndose a nuestra carrera de economía y negocios internacionales, ¿vale? Muchas gracias, profe. Gracias, gracias a todos por asistir, muchas gracias, gracias Luisa, gracias Sebastián. Chao chicos, nos vemos en otra oportunidad, que estén bien. Chao. Gracias, gracias, chao.